Desde el año 1878, Estancia Buena Esperanza es una empresa familiar agropecuaria. El Jereford de Buena Esperanza tiene sello propio, fiel exponente de la línea original británica, que goza de gran prestigio en el país. La incorporación de Sangre Índica primero y luego el ingreso de reproductores de cabañas de renombre dieron el Brasford de Excelencia de Buena Esperanza. Roberto Matarazzo hace referencia a la trayectoria familiar en la actividad. Bueno, más de 100 años que no es poco. Sí, así es. Más de 100 años, más de 35 años con la cabaña Jereford, ya muchos años de Brasford. Así que encarando este nuevo remate, el 7 de julio, donde esperamos nuevamente una gran fiesta, una concurrencia normalmente, estamos hablando de 300 personas, así que con mucha anticipación. Muchas expectativas generadas nuevamente. Así es, así es. La Torada está muy buena este año, realmente a pesar de los excesos hídricos, una condición espectacular, lo cual también nos habla de la adaptación que tienen nuestros reproductores y vienen realmente en muy buena condición, muy buen estado. También vaquillas que hay que poner el vientre a la venta. Sí, exactamente. Son 260 vientres preñados. Vamos a tener, yo creo que este año, un espectáculo muy interesante para los clientes. Más allá de eso, seguramente siendo ya una nueva generación, pero lo habrán comentado los antecesores, que los clientes están consultanciados con la empresa, con la firma y vuelven. Así es, así es. Nosotros, básicamente de la mano, en los años que tenemos haciendo esto, ya tenemos una clientela, ellos nos conocen, ellos vuelven, y eso nos hace realmente muy felices. Esto marca la pauta de la seriedad y el tiempo que se tiene trabajando en esto, porque si no tampoco van a volver. Sí, sí, sí. Esto es un negocio de largo plazo, esto es lo que hacemos, esto es lo que nos gusta hacer. Estamos acá para 100 años más. Sí, vamos a tener las tarjetas agro, 30, 60, 90 días, así que bueno, cualquier otra consulta, estamos a su disposición siempre. Bueno, las garantías sanitarias, evidentemente. Sí, por supuesto. Toda nuestra hacienda está inmunizada, así que hay seguridades. Mediciones, inmunización, acá hay todo. Exactamente. Sí, estamos en la circunferencia, estamos hablando de 36, los toros están en 6,80, 6,50, 6,80 el Brafford, 6,50 el Jereford, así que con todos los registros. Frame mediano, ideal. Sí, 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 nuestro frame mediano, el toro largo, caminador, el 4x4, andan todos lados. Tenemos una muy buena relación con nuestros clientes y así que siempre estamos dispuestos a escuchar y a dialogar. Bueno, esta genética Jereford que no se encuentra en muchos lugares, ahora sí, hay posibilidades para que quiera empezar no solo en cruzamientos, o comenzar en una cabaña. Sí, exactamente. Bueno, es el valor agregado que se lleva en Buena Esperanza, es esta estabilidad ya en la sangre que para cualquiera que quiera empezar es ya empezar dos, tres cuadrados adelante. Éxitos entonces. Muy amable, muchas gracias. Muchas gracias a su audición. Estancia Buena Esperanza está ubicada en Los Conquistadores, en la provincia de Entre Ríos. Realiza sus remates anuales en el establecimiento. El doctor Jorge Bullman, actual administrador, nos cuenta de la calidad de reproductores que este año se subastarán. Una nueva convocatoria, ¿verdad? 32º remate. Sí, esperando nuestro remate número 32. O sea, diríamos dentro, como se dice vulgarmente en el campo, con mal tiempo, buena cara. Creo que venimos remando con años difíciles y bueno, vamos a tener nuestra venta anual de reproductores este año con nuestros 160 toros, 240 vientres. Es una excelente oportunidad para que también nos encontremos con amigos este próximo 7 de julio acá en Estancia Buena Esperanza por la ruta 27, 7 kilómetros al norte de Los Conquistadores. Va a salir a la venta una atorada excepcional. Creo que ya muchas veces hemos hablado de lo que significa el Toro de Buena Esperanza, el Hereford de Buena Esperanza, lo que es, es una marca registrada y el Bramford de Buena Esperanza, lo que significa, que tiene como base ese Hereford. Yo creo que este año como novedoso es que sigue la tendencia de que estamos poniendo a un Bramford en la pista con un frame moderado y, diríamos, lo otro importante es que cuando uno analiza las circunstancias y el contexto, todo lo que ha pasado, la ganadería siempre ha dado resultados positivos a pesar de todos los avatares y todas las consecuencias, todos los problemas políticos y económicos que hemos tenido. Sin duda, para nosotros es un gran esfuerzo porque venimos de tres o cuatro años de muchas dificultades. No obstante, nuestros remates y nuestras ventas van a continuar. Así que los esperamos, los esperamos el 7 de julio. Creo que va a ser un lindo día para charlar, un lindo día para compartir y un lindo día para hacer negocios. Y una vez más, la ganadería por sí sola se defiende con resultados y es lo que estamos viendo en la Expo Brafford, en la Expo Brangus y en los remates que se vienen dando en distintas cabañas. Así que, amigos, clientes, productores en general, el 7 de julio a las 12 del mediodía vamos a comer un rico asado y a las 2 de la tarde en punto vamos a comenzar con las ventas y los esperamos. Música Música Gracias por ver el video.